en este tutorial vamos a ver cómo crear una tarea de fertilización para agregar una tarea de fertilización lo primero que hacer es hacer clic en agregar tarea luego seleccionar en fertilización acá fillmanager nos pregunta en qué fecha vamos a hacer la aplicación se puede seleccionar en el calendario o también con un pronóstico de cuatro días seleccionar en qué momento se va a hacer la aplicación la línea roja significa que las condiciones de aplicación son malas y no se explica por qué en este caso debido a una alta velocidad del viento y la sama de ellas es que las condiciones son subóptimas y cuando están verdes son que las condiciones son buenas para hacer la aplicación seleccionamos una fecha hacemos clic en siguiente acá tenemos cargados todos los productos principales y en el caso de no encontrar se puede crear una mezcla personalizada de nitrógeno fósforo y potasio en esta página tenemos que seleccionar si queremos hacer una aplicación a dosis fija o variable si va a ser una aplicación sólida o líquida y también la estrategia de aplicación esto puede ser aplicar más a las zonas de bajo rendimiento más a las zonas de medio o más a las zonas de alto rendimiento y la dosis puede ser recomendada por field manager o crear una dosis personalizada para cada zona en esta ventana tenemos que seleccionar el mapa que queremos utilizar para hacer como base para crear el mapa cambiar mapa seleccionar fuente y tenemos los mapas de biomasa de las distintas fechas o por ejemplo si queremos hacer una aplicación en la siembra podemos usar el mapa multianual que es un mapa que se crea con imágenes de varios años haciéndose una única capa la zona más oscura es la zona de mayor potencial y la zona más clara la de menor potencial para establecerlo como fuente hacemos clic en establecer como fuente seleccionado el mapa ponemos guardar mapa y acá nos aparece a quien queremos asignarle la tarea si tenemos el campo compartido se lo podemos asignar por ejemplo si tenemos un compartido con el contratista el contratista y también agregar comentarios y acá nos pasa la zona de aplicación cuánto es el porcentaje de esa zona y el área real guardamos la tarea y ya creada la tarea para poder descargar el mapa tenemos que ir a la sección de tareas abrimos la tarea creada enviar o descargar y acá podemos descargar el formato enviarlo directamente a John Deere por abrir router también descargando el mapa de aplicación en formato shapefile que en hizo y descargar la receta que sería el mapa con las distintas zonas y dosis de cada zona y de esta forma se crean las prescripciones de fertilización usando Field Manager